hola hola chicas bienvenidas de nuevo a un nuevo videito aquí a su canal yo soy andy guerrero para todas las chicas nuevas que no me conocen bienvenidas espero que te guste te quedes compartes aquí con nosotras y pues con quien tú creas que le pueda interesar este chismorreo que amamos aquí con la comadruquis la cuñada la suegra con quien tú quieras la amiga que le quieras compartir todo lo que chismeamos aquí y las chicas que ya me siguen de ya tiempo muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí conmigo cada videito estar aquí chismorreando espero que sigan aquí espero les siga gustando el contenido y pues ya sabes si te gusta el contenido compártelo con quien tú quieras decirle de todo el chismorreo en mi toatito que amamos aquí así que pues todas las chicas nuevas gracias por estar aquí bienvenidas espero que te suscribas te quedes aquí con nosotros a compartir el chismorreo que armamos y todas las chicas que ya tienen tiempo mil mil gracias y pues quédate aquí vamos a comenzar el videito el día de hoy el día de hoy estaré haciéndoles un maquillaje con esta paletita de marfey de james charles creo que si se pronuncia que vean que tonos tan bonitos traen y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Dila ya le quitaste los controles! ¡Dila le quitaste los controles! ¡Que no quite eso dile! Gracias. 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 Bien, chicas. Este fue nuestro primer maquillaje para San Valentín con la paleta de James Charles de la marca Morphe. En verdad que está súper bonita y súper económica Espero y te haya gustado Ya sabes, este maquillaje lo puedes recrear y usar para algún evento que tengas para San Valentín No sé, alguna cena, alguna comida Porque es bastante de día o de noche Es algo neutro O si no te gusta, pues como invertirle mucho tiempo a tus maquillajes Es un maquillaje súper fácil, súper práctico Que en mínimo 20 minutos lo vas a tener hecho Así que, pues no dudes en recrearlo Y si lo recreas, ya sabes, etiquetame en Instagram Ya sabes, mis hermosas, si lo recrean, no olviden etiquetarme en Instagram Es arroba andygrow-bloods Para todas las chicas de Instagram que quieran etiquetarme Pues si lo recreas ahí, etiquetame para ver que lo hiciste Que tal te quedó Cualquier tipsito, cualquier consejito que quieran Pues ahí en Instagram puedes mandarme un mensaje directo Y con gusto ahí te respondo Y pues espero que les haya gustado Espero lo recreas Y pues gracias chicas por estar otro videito más Gracias por su apoyo Ya saben, cada que estemos aquí No olvides darle like Y pues eso fue todo por el día de hoy chicas Gracias por acompañarnos en un videito más No olvides dejar aquí abajito tu comentario Mucho, mucho amor Darle like a este video si te gustó Y compartirlo con la comadruquis Que tú creas que le pueda interesar Este maquillajito Para lucir bien bella el día de San Valentín Si la sacan a pasear Bien sea, no sé, el amigo, el novio, el esposo Quien la saque a pasear Chicas, ustedes pónganse guapas Incluso si no sales a pasear con nadie Pues tú ponte guapa para ti Así que las veo en el próximo videito Besos, bendiciones Y hasta la próxima Bye